Bienvenidos a un programa más de ignición y repuestos a Cuaroni. Hoy estaremos hablando sobre los anillos de pistón. Dentro de las funciones de los anillos de pistón, la primera es el sellado de la cámara de combustión. Por ejemplo, existe el primer anillo de pistón, que es el que va hasta arriba, el segundo anillo, el primer anillo de compresión, el segundo anillo de compresión. Algunos lo llaman anillo aceitero al segundo. A algunas personas les llaman anillos aceiteros o al último, al que va hasta abajo, el rascador. Entonces, dentro de las funciones de los anillos, lo que tiene lo primero es sellar la cámara de combustión. Recordemos que el pistón va a bajar por la quema del gas. El gas se va a expander. Esa expansión de los gases va a provocar que el pistón corra hacia abajo. Entonces, eso es lo que van a sellar precisamente los anillos. Primero, que entre el pistón y la camisa no haya fuga, porque si hay una fuga ahí, pues se pierde la compresión. Entonces, lo importante, lo primero que hace el anillo es sellar eso. Tanto en la fase de expansión, digamos, de trabajo, una vez que se quemó la mezcla y los gases se expandieron y el pistón, por la expansión de esos gases, es empujado hacia abajo, pues ahí van a sellar en la fase de trabajo. Ahora bien, cuando estamos en la fase de admisión, pues también van a sellar. Cuando el pistón baja y por una diferencia de presión atmosférica se va a llenar el cilindro, pues ahí también están sellando los anillos. Esa es la, digamos, la principal función de los anillos de pistón. La segunda es mantener una lubricación entre el pistón y el cilindro. Para tener una idea, más o menos, tenemos el anillo acá y tenemos el cilindro. Cuando el pistón va para arriba, el anillo no está así completamente, sino se dobla un poco para abajo y va subiendo aceite. Cuando el pistón va para abajo, el anillo hace lo contrario, un poquito para acá y va barriendo el aceite. Entonces, mantener esa lubricación entre pistón y camisa es parte de las funciones del pistón, perdón, de los anillos. Otra cosa es mantener la distancia entre el pistón y la camisa, que el pistón no vaya todo el tiempo deslizándose directamente sobre la camisa. Entonces, así evitamos el desgaste del motor. Otra de las funciones, y esta es muy importante, es la refrigeración del motor. Recordemos que el primer anillo, este primer anillo de compresión, este se puede mantener fácil a una temperatura promedio de 350 grados centígrados. Entonces, lo que hace es transmitir ese calor, porque este sí está en contacto con la camisa. Entonces, transmite el calor que se genera por la quema de los gases, por la combustión, lo transmite a la camisa y de la camisa va hacia el líquido refrigerante y así es como el motor se va refrigerando. En los anillos vamos a ver unas letras que están acá. Ojalá que se logren apreciar en cámara. Si se logran apreciar, estas letras que vemos acá, esas van hacia arriba. En este caso, vamos a ver una N y un 50, que es a la medida que está el... Bueno, tenemos medidas para los anillos. Estándar, que es como sale de fábrica, 25, 50 y 75. Según se va desgastando el motor y hay que rectificar las camisas, pues también se va poniendo anillos más grandes junto con el pistón. Estos anillos están a 50, pero lo importante acá es saber que estas letras que estamos viendo acá, esas van hacia arriba. O sea, cuando vamos a anillar el pistón, las letras deben quedar hacia arriba. En este otro, vemos que aquí dice 2N de un lado. Aquí tenemos 2N y de este lado el 50, que es a la medida que está. Esto nos indica que este es el segundo anillo de compresión. O el anillo aceitero, dependiendo cómo le llamen ahí los amigos mecánicos. Como les digo, algunos le llaman segundo anillo de compresión, otros le llaman anillo aceitero. Es este. Y este también, las letras van hacia arriba. Algo importante de mencionar acá, es que muchas veces pensamos que de la forma en que armamos el motor, así se van a quedar los anillos. Pero los anillos no, los anillos van girando. El pistón está subiendo y bajando, subiendo a velocidades exageradas. Un pistón a unas 3.000 revoluciones por minuto, podemos decir que va a viajar alrededor de 18 metros por segundo. Pero, por supuesto, adentro del motor no va a recorrer 18 metros. Va a ser un pedazo, unos 12, 15 centímetros, digamos, esta carrera. Entonces, eso va a ser en milésimas de segundo. Entonces, esto es bien importante. Nosotros armamos el motor y vamos a poner la apertura de un anillo hacia un lado de la falda, hacia una falda, digamos, y el otro lado, la otra apertura hacia el otro lado. ¿Por qué tenemos esta apertura en los anillos? Por supuesto, ya impuesto en el motor no es tan exagerada. Es muchísimo más pequeño. Y esto es por la dilatación de los materiales. Recordemos que en frío tiene una medida, pero al calentarse, todo se expande. Entonces, por esa expansión, esa dilatación, lo que se trata de evitar es que topen las puntas del pistón y el pistón se rompa, perdón, el anillo. Las puntas del anillo vayan a hacer contacto una con la otra y se rompa el anillo. Esa es la razón de esta apertura. En algunos casos, NPR tiene que el segundo anillo de compresión viene más abierto que el primero. Digamos, el primero puede ser así y el segundo así. Tenemos el primero más cerrado y el segundo un poco más abierto. ¿Esto a qué se debe? Pues como les decía anteriormente, el pistón acá está corriendo muy rápido. Digamos, más o menos esto, esta distancia de aquí para acá, el pistón lo puede recorrer en 10, 12 milisegundos. Entonces, está subiendo y bajando muy rápido. ¿Qué es lo que sucede? Si tenemos la misma apertura por la velocidad, el calor y todo, entre un anillo y el otro acá se crean, hay gases y se queda atrapado aceite que está subiendo y bajando. Si tenemos la misma apertura por la misma velocidad, existe la posibilidad de que el aceite o se vaya para arriba y se queme o se vaya para abajo. La posibilidad es la misma si tenemos la misma apertura. Si tenemos una apertura distinta, acá se genera una baja presión. Entonces, el aceite siempre o los gases siempre se van a ir para abajo. Eso va a disminuir el consumo de aceite. Esa es una de las razones por qué en algunos modelos o en algunos números de NPR, el segundo anillo de compresión viene un poquito más abierto que el primero. Pero les decía sobre la rotación de los anillos. Los anillos todo el tiempo van a estar rotando, van a estar girando. Esto es por la velocidad del pistón y tiene mucho que ver el bruñido del cilindro. Eso es lo que va a favorecer o no el giro de los anillos en el pistón, por supuesto. A bajas revoluciones la velocidad de giro va a ser más o menos similar. Siempre va a girar un poco más rápido. El segundo porque el primero es el que está soportando más la presión. A altas revoluciones puede ser que el primero se detenga y el segundo gire un poco más. ¿Cuánto va a ser eso? Pues dependiendo del hábito de conducción de cada quien. Si yo soy un piloto que me gusta andar corriendo, que ando el motor muy revolucionado, pues va a ser más común que este se quede detenido y este gire más. Por lo contrario, si soy un piloto, pues digamos mucho más cauto, que ando despacio, que no revoluciono mucho el motor. Pues los anillos van a girar así. Van a girar no parejo, pero sí el primer anillo va a tener un poco más de movimiento que en un motor más revolucionado. Que puede ayudar a que los anillos duren, pues la calidad de aceite que estamos utilizando. Recordemos que si utilizamos un aceite de baja calidad o no le hacemos habitualmente los servicios, como indica el fabricante del vehículo, pues el aceite al final se va a carbonizar. Al carbonizarse, ese carbón se mete entre el pistón y el anillo y lo que hace es atascar el anillo. No le permite el giro y muchas veces se pierde compresión porque el anillo queda atascado adentro. Entonces, se pierde compresión. El anillo se va a desgastar más de un lado que del otro si no gira. ¿Por qué? Porque el cilindro siempre se gasta hacia los lados, se ovala hacia los lados. Por el pistón sube y baja. No es un movimiento tan exagerado, pero por el giro del cigüeñal va a haber más presión sobre los lados que adelante y hacia atrás. Entonces, eso puede provocar que si el anillo se queda atascado, haya más desgaste de un lado. Entonces, es un desgaste irregular del anillo. Gracias por acompañarnos en un programa más. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle like al video. Esto fue Ignición.